Como ustedes soy el mejor y el igualable Alfonso Alvarez Buen chicos, acá estamos viendo un video de Papas Mantería Y bueno chicos, acá estamos viendo un video de Papas Mantería Y bueno chicos, estamos viendo el video anterior Ok Y bueno chicos, ahorita que estamos viendo los comentarios Porque es que acá en esta página abajo puedes poner los comentarios No sé, como que acá, a mi me gusta este juego y eso Una chava puso, a mi me gusta este juego O sea, lo puso con J Y un montón de gente le estamos pidiendo Oye, si escribe gusta, no gusta Ah, quien sabe la verdad Ahí estás Y bueno chicos, nos venimos acá y le tomo un valor en acá a Nick No A mi me gusta este juego A mi me gusta la gasolina Las gasolina Me acuerdo que antes este era un super éxito No, que no te ocurres que antes si la tocaba mucho Bueno, es que acá estoy hablando con mi hermano, pero bueno Pero bueno, lo que pasa es que, bueno esta canción la verdad se puso mucho de mover Pero ahorita lo que se está escuchando la gente es Dark Horse Headspace Ay, como ahorita saco Como ahorita saco Ah, Taylor Swift otra canción que se llama Ah, Dark Space Ah, pero bueno, pero bueno La verdad es que yo desde el último verano que han sacado No Desde el último verano todas las canciones O sea, si Ahorita las canciones que han sacado ya no me han gustado O sea, este Después de las canciones de verano ya no ha habido ninguna canción que me haya gustado Un poco Un poco el Lo verdad es que no Como que ya no me han gustado las últimas que han sacado Ni, ni shake it off Ni shake it off Shake it off Oh, oh, oh I want to play Ah, ni, no Tampoco me gustó la de You, I give you all Tampoco que otros No La verdad es que En varias canciones ya no me han gustado Bueno, 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 bueno La verdad es que sí En varias canciones ya no me han gustado Como que ya no se me han hecho interesantes las últimas canciones que han sacado Pero... Así se ve Y bueno chicos, ahora ponemos esto Y le damos a finish him Pongo esto y pongo esto Yes Como les digo, las últimas canciones de... Ya no han sido de mi grado También que otras han sacado últimamente También la de Chandelier Ahm... O sea, sí me gustó, no es que... Tampoco me gustó mucho, la verdad Como que... Como les digo Como que ya últimamente las canciones estas También la de Burk Free no me gustó La de Burk Free La de Burk Free This is... The power I say that you want it And the baby Tampoco me gustó la última que sacó... Ariana Grande Que no me acuerdo como se llamaba Ahm... Bueno, la verdad es que últimamente no me ha gustado mucho Las canciones... Las canciones... Es esto... Oh, oh, oh... Fantástico, fantástico Que yo me quedaba... Nooo... Es que lo que pasaba es que... No había hecho otro panda... Otro pan tostado Y yo me quedaba... Nooo... No es el otro pan tostado... Ahora me hago... Es que como les digo... Últimamente no me gustó... Las canciones... Uuu... La marada... Una forma así... Como hoy estamos viendo... La película de una que... Llamamos todo como se llamaba... Bueno... Hoy estamos viendo... Una película que se llamaba... Reglas... Lo que si le parece... Esa película me de bien me gusta... La verdad me gustó... El modo como que le pusieron... Así como estilo real... Si... Estuvo bien... Es como que ese estilo... La verdad es que no he visto... Otras películas... Así que hagan estilo real... Yes... Y tenemos la estrella de oro... La verdad es que... Si... Está padre... La verdad es que... Esta película... A mi me gustó... Y también me acuerdo... Que cuando lo sacaron... Habían sacado... Que creo que con... Con unas... Paletas... No... Con unas paletas... No... Sino con unas... Ay bueno... Creo que con las lunitas... O algo así... Te podía... O no me acuerdo con qué... Te podías ganar una... Una tabla de surf... Así como un colgante de tablas surf... Me acuerdo que yo esa vez... Me saqué la del... Gran Z... Si... 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 La que... La que me saqué fue... El... Esto... Yes... y nos vemos en un momento bueno es que si volvemos esto y ahora mismo me pongo pongo qué pasó aquí qué pasó aquí no porque esto no puede ver un doble acelerador que lo adelanta un montón bueno no es que esto adelanta como de un minuto a segundos pero y 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